Bienvenidos Moviendo la cintura, moviendo la cintura Moviendo de mis vidas y mi adiós porque me voy Y no te quiero ver llorar Y yo no perderé por verte, que yo me vaya lejos no te dejo de querer Y mientras que yo te prendes llevo aquí a mi corazón Día con día te escribiré Y para que sepas de a mi, aunque yo me encuentre antes de pensarás que estoy aquí Cariñito Cariñito, cariñito, cariñito Con tu regal de las plantas y ganas con mucho amor Y las santes florecen Y yo te pude regresar, para que algo te cerrón, aunque yo te llevo en mi altar Porque no compré la vida, luego hagas mucho por mí Y no me vayas a llorar Y sin ti ya te amará yo, te lo quiero que me guarde tu toalla en tu corazón Madredito de mi vida, dime a Dios por qué me voy Y no te quiero ver llorar Y yo no te quiero volver Porque si me vayas lejos no te dejo de querer Vicente de la bella Música Era una fecha de mi pueblito, fue muy contento, vaya a gozar Quiero conterme con mis amigos, con mi familia, y con mi amor Música Las muchachas y los muchachos, los dos la cuchan para celebrar Música Yo tengo contentos porque la feria, allá en mi pueblo ya va a empezar Música Ay, 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 yo te llamo, porque la fea, la roja es sana Porque te son, porque son velas, allá en mi pueblo ya me voy Música 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 Yo tengo contentos con mis amigos, con mi familia, y con mi amor Música Ay, 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 yo te llamo, porque la fea, la roja es sana Porque te son, porque la fea, allá en mi pueblo ya me voy Música 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 Y nos vamos hacia la fea, allá en mi pueblo ya me voy Música Música Y nos vamos hacia la fea, allá en mi pueblo ya me voy Música 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 De gato, de comida Vaya saludos a ustedes mi amigo Alejandro Daniel, el famoso Meme Vaya saluditos Y nos vamos con esta canción Ahí para toda la fábrica Y ya mis amigos Yo estaba contigo en el café Y ya De gato, de gato O 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 gato El chino ché, ché, ché Tengo el anudo, el de coleta, el de un tacto El fío y el tono Música 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 Tengo el anudo, el de coleta, el de un tacto El fío y el tono Música 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 Alcanza de sufrir mi piel ¿Dónde me van a matar? Al no tocarlo en la puerta Y preguntarlo ¿Dónde está? ¿Qué dañera está y me dejó? Se fue Y no la puedo encontrar Pero ya que yo la encuentre Yo sé lo que me ha pasado Le diré cuáles son precios Me vieron bien de borrar Llegó el papá Con la cruz sobre sus labios Y cada hombre de un alma En el alma de tus pecados Si aquel la mira No llorará Con la nueva Sácalas, sácalas, sácalas Saca la botella que me quiera aborrachar Sácala, sácala, saca la botella que me quiera aborrachar Un poquito de ron, para leer el sabor Un poquito de whisky para olvidar que no te fuiste Un poquito de ron, para leer el sabor Un poquito de whisky para olvidar Sácala, sácala, saca la botella que me quiera aborrachar Sácala, sácala, saca la botella que me quiera aborrachar Saca, saca, saca la botella que me quiero acorrachar Saca, saca, saca la botella que me quiero acorrachar Un poquito de ron para olvidar ese amor Un poquito de whisky para olvidar cuando te fuiste Un poquito de ron para olvidar ese amor Un poquito de whisky para olvidar Saca, saca, saca la botella que me quiero acorrachar Saca, saca, saca la botella que me quiero acorrachar Sacala, sacala, sacala botella que me quiera aborrachar Sacala, sacala botella que me quiera aborrachar Sacala, sacala botella que me quiera aborrachar Acá, sacala botella que me quiera aborrachar La mentira de que le empezó a llegar, cuando yo llore por ti Y la de mantigo que te quedara para arriesgar en la lluvia Y un día le diré que lo esperaré, sé que ya no quiero regresar a mi Aún te crees que me va a brear el sol A, E, I, O, U De la de mantigo que te quedara tú, pero la rima que te llores A desnudar la lluvia no te quede caer, para que fuera bien de ti La mentira de que le empezó a llegar, cuando yo llore por ti Y la de mantigo que te quedara para arriesgar en la lluvia Y un día le diré que lo esperaré, que ya no quiero regresar a mi Y la de mantigo que te quedara para arriesgar en la lluvia Ritmo de la lluvia, todo este lloro el sol Ritmo de la lluvia, tengo cala mi amor 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 Ay amor, tengo cala mi amor Ritmo de la lluvia, 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 tengo cala mi amor